Yo podría decir de ti más de mil cosas que has creado por ser yo en tu voz Tu presencia es quien consuela mi tristeza y me ayudas cuando hay pena y dolor Grandes cosas a mi vida han llegado que demuestras tu verdad, tu excelencia y tu deidad Eres el Dios, creador del universo Eres mi pan, el agua arriba y mi sustento Eres la paz en medio del tormento Eres mi guía en medio del desierto Grandes cosas a mi vida han llegado que demuestras tu verdad Tu excelencia y tu deidad Eres el Dios, creador del universo Eres mi pan, el agua arriba y mi sustento Eres la paz en medio del tormento Eres mi guía en medio del desierto